En San José, California, seguido agarra la banda, con pacífico y tequila, con eso se alegra el alma. Eva Gutiérrez La Cora, en el rodeo se divierte, vispeando con sus amigas, es pura gente de ambientes. Estado de Nayarit, del rancho de Jolotemba, donde tiene sus recuerdos, fue donde nació esta hembra. Y un saludo a San José, California, y toda el área de la bahía. ¡Vivale! Yo no sé si fue el dinero, pero la Cora anda libre, en San José, California, anda arreglando unos business.